¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge, este es el canal de Detail Stock y ya tenemos las zicas en stock. Vamos a platicar de las novedades 360, Tintin IPPF y la F1 Pro 2. ¡Vamos con el video! Bueno, pues es febrero del 2023 y ya llegó la fecha. Ya por fin tenemos estas novedades de Ica. Junto con otros accesorios pequeños, tenemos algunas refacciones adicionales. Una nos faltaba y nos la pedían. La cabeza de la F1 Pro 2. Tenemos también las tarjetas identificadoras, que estas quedan en la tapita de las Multi y Foam 1.5 y 2. Bueno, Pro 2. Entonces estamos más cargados de novedades, pero los principales definitivamente son estos de aquí. Hablamos de la E-Foam Pro 12. Que esto no es más que un bondo de una caja donde te aparece una Ica Foam Pro 12 y esta compresora de baterías recargables de litio. Entonces es un gran producto. Vamos a platicar un poquito sobre ellos. Tenemos la 360 ya disponible con la nueva versión de gatillo. Ya lo habíamos platicado en otro video, pero esta adición al gatillo va a ser mucho más confortable el trabajo en el día a día. Trae su tarjeta identificadora con el resto de las TR. TR1, TR1HC. Ahora la 360. Y bueno, ahorita platicamos de su particularidad, por así decirlo. Y ahora que está súper en boga el PPF, tenemos esta Ica de Azul Inoxidable. Súper elegante, súper durable. Que esta no es que no duren. Pero bueno, específicamente diseñada para el mundo del PPF, wrap y tintado de cristales. Entonces, vamos también a mostrar un poquito. Y estas son las novedades. Estos están muy entusiasmados porque estamos seguros que estos productos van a estar moviéndose bastante. Esta está volando. No se preocupen, hay un montón. Trajimos un montón porque sabíamos que se iba a vender muy bien. Y bueno, este accesorio es una refacción. Pero si tú tienes una Ica Fon Pro 12, no te preocupes. Puedes utilizar este compresor y es exactamente lo mismo que comprar este. Entonces, no tienes que desechar tu Ica Fon Pro 12 viejita. Solamente comprando el compresor, que ya incluye su batería. Estás más que cubierto, es exactamente lo mismo que este bondo. Entonces, manos a la obra. Vamos a mostrarles ahora sí, detalladamente, uno por uno, en este orden. Bueno, pues para este video vamos a estar utilizando este rarísimo ángulo. Pero se trata de que puedan ver aquí a primera mano las cosas, como si estuvieran aquí conmigo. Entonces, esta es la caja de la Fon Pro 12 E o E-Fon Pro 12. Tiene una gran batería, por ahí de los 2600, 2800 miliamperes. Es una batería de litio, de 18 voltios. Entonces, es de lo mejor. Ica se preocupó muchísimo. Estamos platicando con ellos. Entonces, personalmente, se preocuparon muchísimo que el compresor... Digamos, no es nada más que, ah, pues ponle un compresor y una pila y vámonos. Hubo que encontrar la pieza exacta para este rompecabezas y funcionara como debe de ser. Porque ya ha habido adaptaciones antes de terceros, de fanáticos, etc. Pero bueno, Ica no podía hacer algo al vapor. Entonces, se esforzaron muchísimo. El compresor que incluye no es cualquier compresor. La batería que incluye no es cualquier batería. Tiene estas inteligentísimas elásticos. Elásticos para detener perfectamente bien el accesorio a tu Ica Fon Pro 12. Entonces, bueno, ¿qué juntamos dentro? Ni más ni menos que una Fon Pro 12 regular. ¿Por qué? Pues porque es exactamente el mismo producto que utilizaremos en este conjunto. En este bondo viene, como les comenté ya, Fon Pro 12 con su batería de litio y compresor. Este es otro accesorio. Esta es la magia del producto. Bueno, obviamente la Fon Pro 12 es lo que hace el trabajo. Es una maravilla. Esto significa que puedes usar tu Fon Pro 12 de manera regular con su presurizador a presión. Su pivote, por así decirlo. Sin ningún problema y cuando quieras utilizas tu compresor la caballería pesada. Entonces, déjenme mejorar el ángulo porque esto requiere que lo vean de primera mano. Entonces ponemos esto aquí. Y este es nuestro manual. Una guía rápida de inicio. Esto es una maravilla. Yo lo había visto en Alemania. Lo había visto otra vez en Las Vegas. Me encanta tenerlo en las manos aquí en la tienda porque estoy seguro que les va a encantar. Fabricación de primera. La verdad, los plásticos no se sienten nada mal. Es un producto ICA a 100%. El switch de encendido es maravilloso. A prueba de agua. Se ve aquí goma. Entonces, no hace ningún problema. Esta parte yo creo que sí no es bueno mojarla. Pero bueno, esta parte queda pegada a la ICA. No tendría por qué mojarse. Está cubierta. Muy bien pensada, diseñada. Y aquí va la batería. Entonces, bueno. Lo que tenemos aquí en la mano es el compresor. El compresor de aire. Que opera con la batería que se inserta aquí. Su switch de encendido. Y estos son los sujetadores al tanque. Como bien hemos mostrado en la imagen. Al tanque de la FOM PRO 12. Entonces, vamos a ponerlo por aquí por un ladito. Tenemos su eliminador de corriente. Obviamente la entrada correcta de aquí de México. Esto es lo que va a estar rellenando de aire nuestra ICA. Aquí está el mango. Y bueno, por acá atrás está la batería. Y entonces, esta manguerita. Lo que hace es a la entrada de aire. Y de aquí pasa a la salida del compresor. La cual está justo aquí. Entonces, aquí vamos a conectar la manguera. Y de aquí a nuestra ICA. Es todo muy simple. Sencillo. Bien hecho. No necesitamos ni más ni menos. Y en esta otra cajita viene nuestra batería. De iones de litio. Última tecnología. Igual, esta batería ya la conozco yo. Ahora estuvimos viendo, probando. Porque pues esta es la pieza principal. Igual, el compresor también. Pero esto habla muchísimo de la calidad de un producto. Y bueno, aquí está la batería. 2.600 mAh. 18 voltios, como les comentaba. Una maravilla. Tiene su marcador de nivel de carga. Tiene 3 rayitas. En este caso viene con 2. Seguramente así va a llegar la tuya si la compras. Y bueno, es este producto. Entonces, resumen. Es una ICA Phone Pro 12. Un compresor diseñado para utilizar esta batería. Y su batería de iones de litio. De 2.600 mAh. Está disponible ya en México. Creo que ni lo mencioné. Porque todo esto ya está aquí. Entonces puedes comprarlo. Vamos a pasar rápido. De alguna forma ya vimos el compresor. Vamos a pasar a la 360. Bueno, la 360 es esta de aquí. Es un pulverizador de la misma familia, por así decirlo. De los TR-1, de los TR-1HC. Aquellos son diseñados para distintos tipos de químicos. En esta tarjetita que viene tu producto. Aquí viene qué tipo de químicos resiste perfectamente. Cuál es más o menos y cuál es de plano, ¿no? Puedes revisarlo en tu ICA. Puedes revisarlo en la página de Telstock. Y bueno, viene su tarjeta identificadora. Aquí te vas a poner qué producto es el que tiene la botella. Para que sea fácil identificar y tomarlo rápido. La tarjeta tiene doble vista. Entonces, si en algún momento vas a usar dos productos o lo que sea. Tienes esta tarjeta verde-roja para el tipo de producto, ¿no? Normalmente vamos a usar la roja para ácidos. Eso sería una manera organizada de hacerlo. Pero pues, obviamente puedes escribir lo que tú quieras ahí. ¿Qué tiene de particular para quienes no han visto videos respecto a ella? Bueno, es un poquito más chiquita que las otras versiones. Esta es de aproximadamente unos... Perdón que olea, pero ya no me acuerdo. Son como de... Por ahí de los 650 mililitros, si mal no recuerdo. Aquí marca 500, van a ser como 650 en total. Yo te recomiendo que la dejes siempre en los 500, que es esta línea. Y bueno, es un poco más pequeña que las otras. Trae este aditamento ya que más tarde las otras también lo van a incluir. Es más cómodo, es más ergonómico. Y bueno, lo principal es a 360 grados. Puedes usarla así y seguirá pulverizando. O por qué no, con el gatillo hacia abajo. Es decir, en una posición como esto. Y seguirá pulverizando. O de plano. De cabeza y seguirá pulverizando. ¿Por qué? El popote, por así decirlo, lo que toma el producto es flexible. Tiene también esta coladera que al mismo tiempo funge como contrapeso. Y esta es la magia. No importa en qué posición tomes tu botella. Imaginen que la botella está aquí. El popote va a tratar de estar siempre en la parte de abajo. Tomando producto. Y es así como funciona. Entonces nuestra botella quedaría así. Es así como funciona. Es una solución muy inteligente. Igual. No crean que nada más fue como. Ah, pues hay que poner un popote flexible. No. Tuvieron que idear y generar este producto específico. O este material. Para que los químicos que tú le pones a tu pulverizador. Pues sean compatibles, por así decirlo, con este popotito. Que no lo destruyan. Que este no se degrade o contamine el producto integrado. En fin. Hay mucha ciencia. Mucho diseño en este producto. Y bueno, pues. El resultado aquí está. Nosotros solamente es usarlo. Gozarlo. Pero tiene muchísimo trabajo detrás de esta botella. Es muy interesante. Por eso lo comparto. Bueno, para mí es muy interesante. Y bueno, pues es una maravilla de producto. Ya lo está vendiendo muy bien. Tiene tres días que llevó. Pero estamos seguros que va a ser un producto de los más vendidos de toda la marca. Bueno, tuve que sacarla de la caja porque estaba algo pesada. Pero aquí la tienen. Acero inoxidable. Ica. Window Tinting. And PPF. Es decir, para dentado de ventanas. Y PPF. También se puede para ahora, por supuesto. Y este es un pulverizador totalmente profesional. A diferencia del Multi Pro 12, que es bastante profesional también. Tenemos entrada de aire directamente al tanque. El tanque obviamente es de acero inoxidable. Creo que es el único producto Ica en el continente con tanque de acero inoxidable. A menos en México nunca hemos traído uno así. Creo que en Estados Unidos no están disponibles tampoco ningún tamaño. Ningún tipo de Ica con tanque de acero. Excepto este es el primero. Y es una maravilla. La verdad es bellísima. Ya puesta aquí. La verdad se ve espectacular. Le he visto unos shows. Pero aquí es otra cosa. Tiene su manómetro. Igual. Único en la Gamaica. Aquí podemos ver la presión que tiene el tanque. Y la maneta también es específica para él. La maneta contiene dos puntas. La de abanico. Que es más o menos la que vienen los pulverizadores normales. En la que podemos seleccionar si es vertical, horizontal, etc. Y este que es regulable, por así decirlo. Un abanico regulable. Puede ser un chorro cerrado, un chorro más abierto. Con esto lo podemos regular. La manguera es de 4 metros. Aquí la tienen. Y bueno, pues está en espiral. Es una manguera también de altísima calidad. El producto está espectacular. Sinceramente. Es un lujo. Sí. Pero. Ustedes saben que sobre todo cuando. Somos un taller con volumen. O estamos haciendo PPF, Grab, etc. Necesitamos productos profesionales. Productos seguros. Que nos den el resultado. Y esta seguramente va a ser una gran aliada. En nuestro día a día. Pesa más que las otras. Pero no he exagerado. El tanque estoy seguro que es. Prácticamente igual a una FON Pro 12. Un poquito más grande. Aquí nos marca. Que es por ahí de los 14 litros. Viene de preferencia hasta los 12 nada más. Y pues bueno. Es una maravilla. Está espectacular. Aquí tiene un montón de advertencias. Y cuidados, etc. Trae su manual de instrucciones. Por supuesto. Miren nada más los detalles. Ahí la tienen. No hay mucho que decir más de ella. Tiene las mismas bases de la línea Pro. Para que puedas sostener su tanque. En lo que pulverizas. Es decir. Estas partes. Aquí ponen los pies. Trae su manguera. Que se conecta aquí. Acá conectas a la maneta. A la otra parte. Tiene este cómodo espacio. Para acomodarla sin ningún problema. Y es algo que te va a durar toda la vida. La verdad se ve súper bien. Igual. Accesorios. Refacciones. Todo eso. Los vamos a tener disponibles. Poco a poco. Ya las desconozco exactamente. En qué difiere con el resto de partes internas. Con las otras. Pero seguramente algunos son el mismo. Entonces los tenemos. Y si hay algo único. En la especie. Digamos. De este producto. Lo vamos a traer más adelante. Por supuesto. Entonces. El servicio. El respaldo. Como siempre. Lo vas a tener con ella. Bueno. Espero haber podido. Transmitir la emoción. Que siento. Por estos productos. Que estén aquí disponibles. Muchas gracias por su apoyo. Definitivamente. Sin ustedes. Sería imposible. Tener todo esto aquí. Estamos muy contentos. De ser. Tal vez. De los países principales. Para Ica. Al menos. En el continente. Entonces. Muy satisfechos. Con el trabajo. Muy satisfechos. Con la marca. También. Y. De nuevo. Gracias a ustedes. Cuéntanos. Cuál producto. Te gusta más. La E-Fone Pro 12. O ya la tienes. Si quieres. El compresor. Ya tienes la E-Fone Pro 12. Si quieres. El compresor. O te encantó. El 360. Como a mí. O que me dices. De esta maravilla. Cuéntanos. En los comentarios. Comparte. Dale like. Suscríbete. Y sigue detallando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.